En las últimas horas, la justicia del norte publica imputación contra Hamper Biden, según el contexto internacional. Hunter, el hijo del presidente Joe, ha vuelto a ser acusado de infracciones fiscales y posesión ilegal de armas, según procede el documento judicial. Estos cargos podrían suponerle hasta 25 años de cárcel y una multa de 750 mil dólares. Se destaca que el gran jurado del Distrito Judicial en el estado de Delaware acordó una acusación en tres cargos. Los dos de ellos están relacionados con el que Hunter proporcionaría información no coherente para la compra de un arma Colt, negando el uso también de sustancias explícitas. El tercer cargo se refiere al episodio de posesión de equipos por parte del hijo del jefe de estado durante el consumo de las mismas sustancias explícitas. En el conjunto de los cargos presentados, Hunter Biden se enfrenta hasta 25 años de prisión y él pagó una multa de 750 mil dólares. Según la versión de los fiscales, el hijo del líder estadounidense cometió los delitos en octubre del 2018. Se sabía que Hunter había llegado a un acuerdo con los investigadores en el marco de una investigación por evasión fiscal y también aceptó tomar medidas cautelares en caso de detenencia ilícita. Esto permitió que ese cargo eliminara finalmente la historia judicial si Hunter se tenía los términos del acuerdo y se sometía al programa de rehabilitación. Sin embargo, la juez no aprobó formalmente el acuerdo y se conoce esta información en las últimas horas a través de los medios occidentales.